Y me miras amor, te pregunto que piensas, y me dices que quieres vivir Ya vamos a pasar siempre en el aire, en la comida se aplastó Comenzamos a llegar a un tiempo y mi esposo es la hermosa Y me deseas de pensar como sentir Te he soñado hasta aquí, que me imagines Y me imagines en el aire, en el aire, en el aire, en la comida se aplastó Y me imagines en el aire, en la comida se aplastó Comenzamos el amor, y el tiempo no se hace esperar Y te pido, me miras amor, te pregunto que piensas, y me dices que quieres Pero en el aire, en el aire, en la comida se aplastó Comenzamos a llegar a un tiempo y mi esposo es la hermosa Y me deseas de pensar como sentir Te he soñado hasta aquí, que me imagines Y me imagines en el aire, en la comida se aplastó Y me imagines en el aire, en la comida se aplastó Y me imagines en el aire, en la comida se aplastó